¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal Ya estamos aquí para enfrentarnos al jefe del Team Rocket, en este caso Soy medio tontito porque se me fue la olla, cerré el juego y no había guardado Así que nada, me ha tocado volver desde la Cueva Unión Hasta aquí, pasármelo todo, por eso veréis Pokémon en diferente orden, diferente nivel Y todo, como veis, tengo a Pluvio al 13, que aprendió Hipercolmillo Tengo a Jampier nivel 14 y variable nivel 12 Así que nada, aunque veáis que lo estoy grabando el mismo día, hago cosas por medio, entre capítulo y capítulo Trato de ir avanzando un poquito, pero nada, ha sido un maldito desastre y me ha tocado repetirlo Como veis ya es algo más de noche, pero bueno, cosas que pasan Soy medio tontito y ya está Hipercolmillo, no, 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 no Placaje No va a aguantar otro, eh Vamos con Jampier, vamos con Jampier Así me gusta, Placaje, vale Y nosotros vamos a ir también con Placaje Polución, falló, perfecto Otro Placaje Vale Polución Esto es, eh Esto no es muy bueno para nosotros, eh Nos va a hacer dañito Es efectivo, pero yo creo que dos más Sí, dos más los puedo aguantar, vale, genial Polución Nuestro Chicorita Ojito, eh, bastante malo Uy, 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 golpe crítico Muy efectivo, pero Jampier ataca primero Y acabamos con él Vale, genial y maravilloso Así me gusta Jampier, nivel 15 Polvo veneno Polvo veneno Vale, 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 vale ¡No! Placaje Qué maldito desastre Pues nada Cometemos un fail enorme Y quitamos Placaje A ver qué pasa Ay, la virgen Pues ahora con el tipo veneno que nos toca Tipo veneno, tipo bicho Todo el gimnasio Nos venía muy bien Placaje De tipo normal Voy a ver en qué nivel está Todo el gimnasio Porque El gimnasio De Pueblo Azalea Vale, tiene el Scyther Nivel 16 Y todo con mi Rattata no voy a poder Pasarlo Pluvio está a nivel 13 Puede ir subiéndolo Poco a poco Espera, ¿ya están curados? Pues sí, ya están curados Vale, pues vamos a ir directos al gimnasio A coger nivel Poquito a poco Porque es que Buah Vamos a ver Vamos a ir cogiendo nivel Con Suriaga Que tiene que coger Alguno más Ah, pensé que era Combate doble ¡Ay, mierda! Suriaga de primero No Bueno, vamos a confundirle Le confundimos ahí bien Perfecto Carasusto Vale Vamos a darle un chupavidas Está confuso Hiérate a ti mismo Se hiera a sí mismo Perfecto Uh, se quita bastante, ¿eh? El chupavidas no le va a hacer nada Bah No es efectivo Vamos a meter a A Pluvio del tirón Porque es absurdo Estar aquí forzando Les vamos Le vamos a hacer un hipercolmillo Picotazo venenoso Cinco Bueno Hipercolmillo Y le mandamos a dormir ¡Vamos para allá! Nivel 10 Vale A ver A ver Me gustaría Lediva No No vamos a cambiar Hipercolmillo A ver qué tal Y pa' casa ya Del tirón Ole, ole, ole Por mi Pluvio Que sube nivel 14 Vale, vale, vale Voy a curar Porque Si no Voy a estar fastidiado Tengo que hacer esto Con todos los Con todos los combates Porque es que si no Vamos a estar bastante fastidiados Se me está acabando La batería De la cámara Amigos Así que Hay que darse Prisita A ver Es que vaya desastre He cometido Y si pongo a variable Es que Suriaga Buah Ni evitarlo puedo Suriaga Tengo que subir A subir a Suriaga Un Caterpie Caterpie Bonito Vete pa' tu casa Así me gusta Con Pluvio Tenía que haber Tratado de coger Algún Pokémon más Pero bueno Y Y Y Y Y Algunos A ver Placaje Perfecto Y pa' tu casa A dormir A la camita A Weedle Pues no No vamos a cambiar De Pokémon Vale 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 Hiper Colmillo Nos quedan Otros Dos Buah Envenenado Caca de la Vaca Un ataque rápido Y venga Pa' tu casa Nos quedan Otros Dos Cazabichos Así que Vamos a ir a curar Pluvio Coge Ahí Nibelillo A ver El líder El líder Tiene Metapod Y Kakuna No son nada Del otro mundo Así que Puede intentar Vencerlos Con Con otro Pokémon Que no sea Rattata Y Rattata Y Rattata Y Rattata Contra Exciter La pena Fue el maldito Placaje Voy a ver Las MT's Que tengo Y que Pokémon Las puede aprender Antes de nada Venga Aprender Aprender Bofetón Lodo Baja la precisión Del enemigo Y rapidez Ataque Que nunca falla Vamos a ver Quien puede Aprenderlo Jampier No puede Suriaga Pues vamos a enseñárselo A Suriaga Porque Un ataque tipo físico Para que Utilice Mientras Mientras No tiene Otro Que no sea Chupavidas Pues oye Vamos a ir por aquí Otro Otro más Por aquí Slowpoke Si Los hemos salvado Nosotros A que si chavales A que los hemos salvado Vale 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 Cazabicho Cae Un Parash Voy a darle Voy a darle Si Voy a cambiar A Pluvio Que coja nivel Porque hasta nivel 16 puede subir Vale Un hiper Colmillo Y venga A dormir Uh Se resiste A dormir Es que claro Teniendo solo Un Pokémon Que realmente Puede enfrentarse A todos Los de tipo Bicho Es jodido Vamos a curarlo Y ya nos queda Nada Para El líder Del gym Que estará Cúbico Vale 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 Vamos allá Quiero curar Mis Pokémon Así me gusta Es que Que fallo Con Jampier Me cago en la leche Quitarle Es que a quien se le ocurre Quitarle El maldito Placaje Por polvo Veneno No Para arriba Vamos 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 A enfrentarnos A este último Antes del líder Genial Lo curamos Perdonad Porque vaya tanto A curar Pero es que Si no Es que Va a ser imposible Solo tengo A Rattata Realmente Y este Tiene un Whiddle Nivel 7 Vale Voy a intentarlo Un supersónico No le afecta Me cago en la leche Disparo de mora Me baja la velocidad Y si le doy Un rapidez A ver cuanto le quita Picotazo venenoso No me envenenes Vale No es muy efectivo Rapidez A ver Eh Ni tan mal Picotazo venenoso No me envenenes Vale No es muy efectivo Genial Ah Ya podías haber hecho Y ya verás Como la tercera Lo consigue No Vale 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 Eh Perfecto Kakuna Pues vamos a mantener A este O no Que si no El líder Tiene Los otros Al 14 Venga Voy a darle Rapidez Tiene Fortaleza Vamos a sacar A A pluvio Porque si no Este combate Se va a eternizar Se me está acabando La batería De De la cámara Y esto No puede Ser Amigos Hay Hipercolmillo Falló No falles Ahí está Maldita fortaleza Maldita fortaleza Y si le doy algo de De experiencia aquí a mi amigo Vidril No vamos a cambiar Porque Vidril Nos va a dar Mucha experiencia Y no nos va a venir mal Hipercolmillo Uff Más de la mitad Retrocedió Genial No nos ataca Vale 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 Yo creo que Subirá a nivel 15 Si Perfecto Perfecto Amigos Vale Se me está acabando La batería De la cámara Así que vamos a ir Dejando el vídeo Por aquí Así que nada Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis